Hola, soy María Ángel y estos son los 5 datos Powerade de la semana. Punto número 1. Navas de regreso a la SELE. Keylor Navas estará de regreso para el encuentro de este martes contra Honduras si se recupera del todo de su lesión de codo. La SELE juega esta noche en Canadá. Punto número 2. Zapriza con nuevo técnico. Zapriza luego de destituir a Mauricio Wright anunció a su nuevo técnico español Iñaki Alonso hasta mayo 2022. Punto número 3. Brasil en Catar 2022. El combinado brasileño venció 1 a 0 a Colombia y logró su clasificación al mundial donde le suma a Catar, Dinamarca y Alemania. Punto número 4. Final femenina. Este sábado a las 7 pm en la Catedral se jugará la final de vuelta donde Alajuelense venció 1 a 2 a Zapriza en el primer partido. Y punto número 5. Eliminatorias europeas. Portugal empató 0 a 0 con Irlanda y ya lidera con 17 puntos al igual que Serbia. Mientras que España aprovechó el tropiezo de Suecia para depender de sí mismos de cara a la clasificación a Catar. Y estos fueron los 5 datos Powerade de la semana. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!